Yo le daba a toda Matamora, me acuerdo, le daba a Oyola, a Ruber, a Oyola, por los centros, por el pase de gol. Yo le daba 500 goles por pase de gol. No, Friegue, ¿sería? En serio, en los clásicos yo le daba 500 goles por pase de gol, en los clásicos 200 en los partidos normales. Siempre le di plata, siempre. Un perfume, un reloj, cualquier cosa. A Yovie, a Oyola... A todo lo que me daba un pase de gol. A Mertemores. Se me acercaba a veces, estaba justo, estaba el payaso en ese tiempo, y estaba día y me decían, oye, pero no lo malenseña, los chicos. Y le decía, usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Y en ese año me sacaron goleador, me fui a América. O sea, invertir algo, pero gané algo más. Es una inversión. Es una inversión. Yo lo sé, yo lo sé. Yo digo, está bien. ¿Cuánto gastarías en ese año dándole plata a los pelados? No, la verdad no sé. Yo, pero, un partido llegase hasta cuatro goles, un partido, o sea. Usted saliste en la... Me saca dos lucas. Y entonces, y la gente me dice, pero qué lo malenseña. No, tranquilo, yo sé por qué lo hago. Después me fui a América, imagínate. ¿Pero cómo era? ¿Terminaba el partido en el camerino? Terminaba el partido, mira, amigo, ahí está tu 200, 300 dólares. Un perfume, un reloj, cualquier cosa, o sea. Me iba a la selección y le traía un perfume. Vivo, muchachos. Un pase de gola, ahí está, mira, vivo. No sé si usted nunca hizo. No, yo le hice eso. No, fríes. Pero usted hablando del año 2000, era 30, 40, ¿Dólares? ¿Qué? ¿Y eran todos chicos? Esa época fue cuando hubo los extraterrestres. Sí, sí, eran todos chicos. Y yo le dije, ¿me da un pase de gol? Le doy esto de partido. Me daban un pase cuando venían a abrazarme por el gol. Ya me pedían la plata ahí. Me daban que termine el partido. Le digo, ¿no estás que ganamos el vestuario? Me pedían el López de Algo. Una vez me hace un pase que el loco lo vi ayer, antes de ayer. Me daban un pase, que era un pelotazo contra el... Olmedo, me parece que era ni capo. Pero está, se tiró un pelotazo largo. Y yo afuera del área que... Para Bucala, ya. Me picó, me picó y... Ahora corozo el arquero de Olmedo. Sí, 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 el de Olmedo, sí. Me picó, me picó y veo que va saliendo. Y ya salió antes de tiempo. Y como la poeta me vino, le pegué. Y me dio tres dedos, vas por arriba, gol. Y el loco vino desesperado, corriendo. Millete, millete. Se metió en el chico y me dice, ¡Pagame, pájaro, pagame, pagame! Pero pará, loco, estamos en la calle. Aquí no cargos planos.